Ya es ombligo de semana, un día caluroso y con la mejor actitud, con un saludo para nuestros seguidores de San Juan Citlal de Pec, que hoy tengan un día mágico y maravilloso, gracias por seguirnos en Radio Santo Tomás, abrazos y mil bendiciones. Oye mujer, lo que has provocado en mí, no tengo explicación, me hundo en la emoción, ¿qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado y yo, ni cómo decir, lo que yo haría por ti, yo te amo. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más, decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya, no más. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso. Y esto es, la electrocumbia con la voz y el estilo de Rhyme Mix, desde San José del Vídeo, Estado de México, y échale mundo. Oye mujer, yo me he enamorado de ti, y puedo ver la miel, y un pétalo en tu piel, y soy nada. Oye mujer, tú me he enamorado de ti, y yo, ni cómo decir, lo que yo haría por ti, yo te amo. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más. Decirte lo que siento, decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más. Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya. Radio Santo Tomás, la mejor estación de radio por internet. La que sí te escucha y nunca te olvida, siempre con las mejores complacencias.